Ya estamos en el segundo bloque, la vamos a saludar y además decirle feliz cumpleaños porque se ha tomado la molestia en el día de su cumple de venir a visitarnos Silvina Palmieri Artista. Bienvenida y feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Cómo arrancas tu día? En la tele. En la tele. Cursado. Tranquilo, cumpleaños. Qué linda. Bueno, hoy Silvina nos viene a contar un poquito sobre el NFT, este nuevo mundo que ya forma parte de la vida cotidiana de muchas personas y creo que en un futuro no muy lejano va a formar parte y cada vez más de la vida de más personas en el mundo. ¿Qué es el NFT? Empecemos así lo básico, vamos a desburrarnos y vamos a preguntar desde la ignorancia, porque nosotros no estamos tampoco muy empapados de este término. Vamos a tratar un poco de bajarlo a tierra porque NFT es la sigla en inglés de Non Fungible Token, token no fungible. Asusta el nombre. ¿Cómo que no se entiende? Y en realidad es la representación digital de algo. Algo en el sentido de cosa tangible, no tangible, puede ser una obra de arte, un meme, un poema, una canción. ¿Puede ser un servicio o no? Un servicio, exactamente. Desde que yo comencé a transitar el camino de los NFT, me convertí en gerente de arte NFT en una empresa, en una multinacional. ¿Cómo es eso? Bueno, contanos un poco de tu trabajo. Es un nuevo trabajo, una nueva profesión. Y ahí me dediqué a contar artistas de Mendoza, porque para mí era un orgullo que hubieran mendocinos que desearan tomar esta nueva tecnología. Bien. El mayor desenvolvimiento ha sido en el arte digital. Bien. Ahora bien, se puede representar digitalmente el arte físico, el de pincel, un dibujo, una ilustración. ¿A través de una fotografía, por ejemplo? Puede ser una fotografía, estamos viendo en pantalla Mike Wickelman. Bueno, pasó recién. Sí, sí, la foto que tenía varios fotitos de fondo. Ese collage que se llama. ¿Varios manitos? Sí, varios. Sí, está por ahí, ya lo van a volver a pasar. Él vendió, es arte digital, juntó el trabajo de 5.000 días, por eso se ven como imágenes de varios colores. Y lo vendió en 69.3 millones de dólares. ¿Qué? Sí, sí, es uno de los... Ese super collage veíamos. Artistas vivos mejor pagados. Ajá, ¿y tiene una persona, un particular? Sí. ¿Es hoy por hoy el poseedor de esa obra de arte? Exactamente, se compra en plataformas a través de criptomonedas. Ok, y por ejemplo, yo te pregunto, la persona que lo compró, ¿qué hace hoy por hoy con esta imagen? Bueno, eso... ¿La puede publicar en algún lado? Eso es muy importante. ¿Puede decorar su casa? Porque no hay legislación aplicable. Yo empiezo a estudiar la tecnología que le sirve de base, que es blockchain, a los NFT desde la escribanía. Yo soy escribana. Además de pintora, soy escribana. Entonces, es muy importante porque tenemos una ley que nos protege. No hay legislación específica sobre NFT, pero tenemos la ley 11.723 que protege los derechos de autor, la propiedad intelectual. Entonces, el comprador de nuestro NFT podrá imprimirlo y colgar la imagen de la obra en su habitación, en su oficina, pero no derecho a la explotación comercial. Claro. Hacer tacitas, hacer remeras y demás. Yo creo que hasta ahí llega porque yo interpreto... Como lo conocemos en general, la ley de propiedad intelectual. Claro. Y lo que se traspasa es un hash, es un encriptado que se representa a través de esa imagen. Bien. Por ejemplo, cuando vos vendés uno de tus cuadros, que eso es lo que vos estás haciendo hoy. Claro, claro. Es muy sencillo. ¿Qué le llega a la persona? ¿Un código? La imagen. Es un código, un hash, un encriptado, pero le llega la imagen, que ese es el NFT. Y ahí la tienen en posición para revenderla quizás a un mayor valor. Exactamente. La copia, la guarda, como si compraras un bitcoin o cualquier otra criptomoneda, perdón, y la guardas en tu billetera digital. Bien. Es decir, ya tenemos un requisito que es tener, para poder crear un NFT, una billetera digital. Las famosas wallets. Las wallets. Bien. Meta más, por nombrar alguna de las más conocidas, que son aplicaciones. Es muy sencillo de bajar desde... Claro, no es nada re loco lo que estamos diciendo. Es una aplicación que te la bajás en el celu. De hecho... Bien. Sí. ¿Eso sigue cotizando después con el tiempo? Por ejemplo, ¿la obra puede aumentar el valor? Exactamente. Ahí es donde está la parte especulativa del NFT. Compran en menor valor y revenden, venden... Claro. ...en valores descabellados. Y el artista recibe un porcentaje de esa venta. Ah, de cada transacción que se realice a futuro. Y que como la tecnología de base es blockchain, esa tecnología es trazable. Entonces, el artista va viendo por qué manos va pasando su obra. Claro, queda todo registrado en un sistema, por decirlo. Exactamente. Blockchain es como un libro de registro gigante. Claro. Digital. 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 Exactamente. Esa obra, por ejemplo, llevándola al campo artístico, ¿cotiza lo mismo que si fuese una pintura física que vos hacés, que teniéndola digitalizada? Exactamente. Eso no varía el precio, digamos, el valor. Exactamente. El valor lo pone uno de acuerdo a las condiciones que evalúa el curador del artista o el artista. A veces lo van evaluando. Si es un artista. Sí, sí, obvio. Puede ser un arquitecto que digitaliza sus planos y los vende como NFT. Un libro. Ajá. Un PDF. Se han hecho NFT de un montón de causas solidarias también. Y cómo, por ejemplo, me cuesta por ahí llevarlo a... Yo les digo para que sea sensible. Uno siempre intenta verlo tangible, ¿no? El día a día. ¿Y cómo es ese caso? Hace un año y medio me conecto con un colega cordobés. Que él es pionero en el estudio de blockchain. Y él es el que me propone convertirme en la primera artista argentina con NFT más obra física. Ajá. Atente ahí. La obra está y vos la podés digitalizar. Yo además de vender la obra física, el cuadro pintado, lo acompaño con un NFT. Perfecto. De manera que transmito un doble activo. Claro. El activo de la obra física para colgar en la pared. Sí. Y el activo en la wallet o de billetera digital. Tal cual. Yo lo que hice en ese momento fue sacar 10 fotografías de buena calidad de mis obras, subirlos a una plataforma digital. Subir esa obra a la plataforma tiene un costo que se llama gaspid. Adquirí las criptomonedas necesarias para poder subir la obra y ahí quedó exhibida en una plataforma de llegada internacional. Ya para el artista como herramienta es genial. Claro. Porque todo el mundo está viendo tu obra. Y pudiste venderlas a través de esa plataforma. Y al mes vendí un coleccionista de acá de Mendoza, un coleccionista de arte, compra mi primer NFT. En dólares, ¿o no? En dólares. Yo le puse una moneda porque hay diferentes criptomonedas. Sí. Yo lo vendí en una moneda que tiene, por decirlo de alguna manera, paridad dólar. Claro. Una criptomoneda, un dólar. Y lo vendí en dólares. Perfecto. Y ya he vendido cinco. Consulta, que desconozco, esa criptomoneda, después podés hacer el cambio a dinero físico, ya sea dólar, peso, lo que quieras. Exactamente. Exactamente. Hay lugares donde vos conectás billetera con billetera, les pasás esos dólares, criptodólares, y la persona te entrega el dinero físico. Esa divisa. Perfecto. Wow. Es impresionante. Suena impensado, ¿no? Parece que estuviéramos hablando de una película de ciencia ficción, pero no, realmente estamos hablando del presente. Esto está sucediendo hoy. Y me imagino que todos estos monitos, estas caricaturas que estamos viendo de alguna manera son re famosas. Por lo menos yo los he visto en varios lados, ¿no? Estas imágenes son casos de éxitos de NFT. Bored Ape son los simios aburridos. Sí, los monitos. Los monitos que sacan la lengua, así. Exactamente. Todos esos que están viendo por acá. No sé si ustedes han visto, porque... Yo los había visto. Hay un, por ejemplo, un clip de The Weeknd. Ah, sí. Con el rapero, no recuerdo el nombre, es Post Malone. Bueno, no recuerdo el nombre. Post Malone. Post Malone. Post Malone arranca el clip con un celular y en el celular se ve uno de los monos aburridos. Ajá. Y en una de las charlas que di, una de las personas que disertaban, dicen, es la manera verificable de hacer alarde. ¿Por qué? Porque él es dueño. Es dueño. Ah. Ahí estamos. Claro, por eso lo puede usar. Si no tendría que pagar. Claro, que puede dar derecho. Él es dueño de ese NFT que de base arrancan en 500 mil dólares. Ah, ok. Un medio millón de dólares. Por eso... Saladito el monos aburridos. Una manera verificable de hacer alarde me gustó. Wow. Pero ese precio, o sea... Ese es el precio de esta... Son ilustraciones. Sí, sí, sí. Pero eso lo pone, digamos, cada artista en este caso. No, no, no. Es el precio que tienen los... Los Bored Apes. Y es la pertenencia a un club de dati. Bored Apes, dat club. Y tiene beneficios tener el... Ah, es como un club. Es como un club. De famosos. Vos tenés el Bored Apes y te sirve para... Por ejemplo, en Twitter, que es donde se venden los NFT. Si vos querés hacer NFT y venderlos inmediatamente, te vas a los espacios de Twitter. Ok. Ah, mirá, ahí está. Ahí está, mirá. Ahí está, ahí lo consiguen. No me lo increíble. Mirá. Ahí está, lo muestra. Qué genio, qué genio. Qué nivel la producción. Con eso te dice, soy re banana. Soy re banana. Soy dueño del mono. Bueno. Bueno, y sí, porque realmente son costosísimos. Madonna acaba de adquirir uno por, creo que un millón trescientos mil dólares. Ella compró un... Un Bored Apes. Ajá. Sí. Sí, la cara de los chicos me mata. Y eso con el objetivo de quizás en algún momento sube el costo del Bored Apes, lo revenden y le hacen una diferencia. Hay muchos que hacen eso y hay otros que se lo guardan y usan los beneficios que tiene ese NFT. Ajá. Hay muchos casos de famosos con los NFT. Twitter, si ustedes van a la parte en la que podemos poner nuestra imagen de portada, no me sale ahora la palabra. Sí, de perfil, de perfil. Dice imagen o abajo te da la opción de poner un NFT. Ah, no sabía. No he prestado atención. Fíjense en los Twitter la foto de perfil de varios famosos. Puede llegar a ser el NFT. Que tienen monos aburridos. Ah, mirá. Y por ejemplo, llevándolo a la vida cotidiana de Clarita y Lucas, que ninguno de los dos es artista, ninguno sabe. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, pará, digo artista plástico hoy. Yo no sé dibujar, por ejemplo, un Bored Apes ni ninguna de estas cosas. ¿Cómo lo podría aplicar yo a mi vida? ¿Cómo lo podría aplicar el Luqui, por ejemplo? ¿Qué haces que te gusta en tu vida? Cantar. Cantar. ¿Cómo música? Bien. Sí. Podrías hacer tu NFT de una canción. Por ejemplo, Big Bang y te lo vendo a vos. Sí, yo lo compro. Te compro también. Pero ahí, por ejemplo, esa canción que yo escribí todo, deja de ser mía, ¿no? Pasa a ser de Lucas que la compra, ¿no? No, no, no. Los derechos de autor siguen en cabeza del autor. Ah, bien. Eso es súper importante. Bien. Vos solo vendés el NFT que es el caso. De la canción. Vos vas a ser el propietario y la escucharás en tu casa y demás, pero no tenés los demás derechos. Y después yo la pego y canto, por ejemplo, los premios Gardel y tu NFT se va a poner. Sube, se escala, se cotiza. Por eso, exactamente, no va a pasar. Y va a pasar. Va a pasar. Vos vas a comprar, yo también voy a comprar. Hacé dos copias. Eso, ¿podés tenerlo más una persona? Podés hacer varias copias. Como artista no me parece íntegro porque la obra es única y repetible, que es lo que diferencia al NFT de las criptomonedas. La no fungibilidad, la escasez, la unicidad, la característica única de ese NFT. Claro. Perfecto. Silvi, perdón, pero en el caso, por ejemplo, de los bonitos que ya es tan viral, que se ha visto tanto, cualquier persona puede adquirirlos de internet, por ejemplo, de Google. ¿Cuál sería más allá del... En plataformas donde se exhiben y se comercializan. Por ejemplo, una de ellas, la más conocida es OpenSea. Ahí es donde más desarrollo han tenido, donde han tenido su desarrollo los Bored Ape. Claro, creo que lo que está diciendo, por ejemplo, si yo Google o el Bored Ape y lo quiero poner como fondo de pantalla a mi teléfono y tener... Claro, no invertí en la compra. Claro, simplemente tengo una fotito pero que no tiene valor. Sí, podés, pero no tenés la propiedad. Claro. Ahora, yo no lo haría. No tengo ese código. Yo no lo haría. Porque podés tener alguna penalidad, ¿no? Exactamente. Te están robando algo que no es tuyo. Es que no es tuyo. Claro. De la misma manera que pasa... Cuando te gustó el mono, te gustó y terminás preso sin querer. Claro. Aparte que... Lo vi en internet y te parece simpático. Mirá, ¿qué estamos viendo ahí en pantalla, Sil? La página. Es la página. Es la página. Es OpenSeek, es la plataforma en donde vos listás los NFTs. Bien. Que se llama... Cuando vos subís, un NFT se le llama Mintear. ¿Cómo? Mintear. Mintear. Voy a mintear mi NFT. Entonces vos lo preparás y lo subís a la plataforma. Bien, perfecto. Y por lo general se ven esto. Obras de arte, digitalizaciones, animaciones. Bien. Entonces, más que nada, los que están hoy por hoy sacando provecho de esto, es el rubro artístico, ¿verdad? Sí, y el artista digital es el que se ha visto beneficiado. Más beneficiado. Claro, por la calidad quizás. En realidad el arte digital es el que venía más golpeado. Claro, porque cualquiera se choreaba tu obra de arte, la ponía de fondo de pantalla, como digo yo, y listo. Y esto te da la propiedad. No hay manera de... Claro. Es trazable. Sí. Y no hay manera de hackearlo o de quitarte la propiedad del NFT. Claro, claro. Por eso tiene beneficios tan grandes. Recién me hablabas también, nos hablabas de servicios. Yo llevándolo al campo de los que estamos escuchando. Por ejemplo, qué otro servicio puede ser que no sea algo tangible o visible como es una obra de arte. Sacándolo del mundo artístico. Claro, una persona que se dedica a la gastronomía, a un servicio doméstico. De hecho, hubo un caso en Estados Unidos, hicieron el NFT de sushi y la pegó el desarrollador. Sí, porque vos a través del NFT presentabas tu billetera digital en el restaurante, tenías beneficio, no sé, acceso a determinado. Entonces también veamos que el NFT va por el lado del marketing. Claro. Es estudiar bien el negocio y el arcarlo. Es una herramienta, una nueva tecnología que está. Bueno, tomémosla y la ponemos a nuestro favor en nuestra vida cotidiana. En mi caso fue en el arte, veremos. Y está siendo también en mi notaría, porque estoy en un proyecto de comercialización de propiedad digitalizada. Lo que pasa es que hay que ser muy cuidadoso al hablar, porque es una tecnología en la que, a ver, un sistema de notariado está siendo amenazado. Es como un notario gigante. Claro. Entonces hay que tener cuidado cuando se habla en la parte notarial o de escribano. Por ahora vamos a tocar el tema del arte y otro día trataremos este tema. Bien. Pero es muy importante. Es una tecnología que viene a... Por ejemplo, lo que son tareas repetitivas o robóticas pueden ser reemplazadas por blockchain, que es la tecnología que le sirve de base al NFT y a la criptomoneda. A mí me interesa esa tecnología. Por eso estoy en este desarrollo, en el cual no han dejado de lado al notariado, sino que voy a ser parte, que ya en algún tiempo podré contarles un poquito más. Sí, porque está bueno verlo aplicado en otro tipo de áreas o de trabajos, porque a la larga, lo decíamos, va a pasar a formar parte de la vida cotidiana, no de personas así como recopadas, como Post Malone y todos estos famosos, que decís, bueno, ellos porque son millonarios, yo no lo voy a ver nunca en mi vida. No, lo vas a ver aplicado en tu vida cotidiana, en elementos más sencillos, ¿no? Exactamente. Tal cual. Bueno, ha sido reinteresante, Silvia, poder charlar de esto. Nos has desburrado un montón, te digo, porque ninguno de los dos conocía tanto el tema y seguramente ustedes también del otro lado han podido conocer muchísimo más de lo que es el mundo NFT o NFT, que sería allí la sigla en inglés. Estamos viendo el Instagram de Silvina, por si la quieren seguir, conocer un poquito más de sus obras de arte. O sea, quedó alguna duda y dicen, Silvina, no entendí tal cosa. Bueno, se lo preguntan y ella por ahí les va a estar respondiendo todas sus dudas sobre este mundo de la comercialización digital, que es complejo, pero no tanto. Si te vas adentrando de a poquito, le vas sacando la ficha. Mi mamá, acuarelista, tiene como listados 50 NFT de su obra. ¿Y qué edad tiene tu mamá? Mi mamá es 69 años. Mira. Y ha vendido token no fungible. Ha vendido sus obras. Eso no es inalcanzable. Hay que sentarse un ratito. Escríbanme, no me molesta. Yo les doy una mano, los ayudo. Hay que sentarse un ratito, prestarle atención. Y puede ser muy interesante. Sí, sí, sí. Me encantó. Gracias, Silvina. Gracias, Silvina. No, por favor. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!